Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias a los asistentes y a la Fundación por hacer los encuentros y, bien, en general, a todo el mundo. Vamos a ver, yo he titulado esto, pero creo que se me ocurrió, ¿eh? Tampoco, luego ya tú pones un título y luego ya lo rellenas. Lo que, entonces, bueno, quiero decir que cuando lees luego cómo está pensado, ¿no?, los encuentros, pues cuando te preguntas por qué filosofía, pues, inmediatamente, pues, sale todo el problema, ¿no?, de las múltiples filosofías, los sistemas filosóficos como plurales, etc., ¿no? Y si te preguntas por una, pues es que hay más. Entonces, el problema de la pluralidad siempre son las clasificaciones, ¿no? ¿Cómo se clasifica esa pluralidad? Porque las pluralidades no tienen por qué ser polémicas o contrarias unas a otras, pueden ser armónicas perfectamente, hay una pluralidad de cosas, pero están determinadas por un armonismo, ¿no?, el tema del Eibniz y las mónadas y todos estos de los abstantes, abstantes humanos o no humanos, pues todos están más o menos vinculados. Pero aquí lo que suponemos es que este conjunto de filosofías es una pluralidad polémica. Polémica, es decir, lo que encuentras tú cuando ves a los filósofos o lo que sea, a no ser que estén todos en la universidad, que ellos están todos encantados de estar en la universidad y todos se tiran flores, pues es la polémica, es decir, la discusión, el combate, el combate, principalmente porque estos sistemas, pues por sí mismos no significan nada, están ahí en los libros y si no es a través de los sujetos operatorios, pues estos sistemas no tienen fuerza por sí mismos, es decir, son letras y están ahí puestas y ya está. Es una vez que se vinculan a otros elementos, a la potencia política o otro tipo de religión, o lo que sea, es cuando estos sujetos operatorios ya se enfrentan, se tienen que enfrentar en estas polémicas y en estas discusiones. La polémica tampoco, tampoco porque sea una pluralidad polémica, tampoco quiere decir que desaparezca esta polémica, ¿no? Si es una polémica convergente, al final converge en una serie de elementos y esa pluralidad desaparece, depende de la dialéctica que esté funcionando aquí. Nosotros suponemos que esta pluralidad es constitutiva, esta pluralidad es divergente, no hay que hay más filosofías, quiere decir, la filosofía va vinculada al mundo y entonces, como el mundo cambia, pues la filosofía tiene que cambiar también, evidentemente, ¿no? Y lo que dice aquí, bueno, con el medio sistema, un sistema filosófico habrá de ir siempre en relación polémica con otros sistemas a los que de un modo u otro pretende reducir. Esa reducción mutua entre los sistemas filosóficos, pues esto es la historia de la filosofía. La historia de la filosofía no es la historia de una sustancia que se despliega en el tiempo de la filosofía, sino que es la historia de los sistemas filosóficos que son distintos y reconciliados unos con otros, inconmensurables, ¿no? Entonces, principalmente las polémicas vienen por esto, ¿no? Los combates vienen por esta confrontación entre sistemas filosóficos que se redefinen en el combate. Esa es la idea, ¿no? La idea es que se va redefiniendo uno según se va enfrentando al resto. Y así, eso pasa con todas las filosofías. La filosofía no está definida de antemano, se definen esos combates. Entonces, este genitivo filosofía de, pues no es un genitivo subjetivo, no es que la polémica o el combate o la guerra tal de este grupo económico sea una cosa de la filosofía como otra cualquiera, sino que es un genitivo objetivo, que es que la filosofía es combate, la filosofía es polémica, es discusión. Esto normalmente es lo que se llama por dialéctica, pero una dialéctica que no supone un diálogo. Un diálogo, no, no, supone una disputa. Entonces, con esto de combate, pues, aludimos a este grupo de conónimos, ¿no? Guerra, liz, lucha, pelea, conflicto, enfrentamiento, batalla, guerra, ataques, refriegas, caramuzas, este grupo de conónimos, de cosas que se superponen, que se solapan, que se confunden muchas veces, ¿no? Que no son lo mismo. Y entonces, normalmente, la idea de combate, por referirnos brevemente a las dos ideas, ¿no? Filosofía y combate. El combate, pues, no solamente es antropológico o filosófico, es un término que afecta a la etología perfectamente, bueno, la etología, la lucha por las especies, la lucha por la vida de las especies, todo eso, ¿no? O sea, quiere decir que es un término etológico y el campo antropológico está dentro del campo etológico. Y entonces, en el campo antropológico, normalmente lo que hacemos es diferenciar los tres ejes. Pues, estos combates, estas peleas de esta lucha, pues, se dividían en los ejes, ¿no? El eje circular, combate de boxeo, combates militares, etcétera, ¿no? Combates dialécticos, aquí está la filosofía, es una institución dialéctica, una institución pragmática e ideológica, ¿no? Te estás enfrentando siempre a alguien, pensar es pensar contra alguien. Por eso, la filosofía es constructivamente polémica, conflictiva, combativa, dialéctica. Y en el eje angular, igual, hay la taumaquia, se llama por taumaquia la lucha o combate entre los dioses. El combate espiritual, esto es el combate espiritual que el cristianismo hace mucha énfasis en esto porque siempre está el demonio acechando. Entonces, el combate espiritual es el combate contra estos demonios, contra estos, ¿no? Conte este tipo de cosas, para pasar rápidamente por esto, ¿eh? Que no nos interesa. Y en el eje radial, pues, está la iconoclasia de cada lado has hecho esta mañana. La iconoclasia en el eje radial es fundamental. La propia historia de los iconos, de las figuras, de las formas donde se expresa la religiosidad, pues, esta es constante, constante, ¿verdad? El otro día aparecía en TV3 que cogían a la macarena y la degradaban, ¿no? La humillaban. La macarena, que la han sacado ahora los... Pues, los que bien te la sacan y lloran con ella y estas cosas, pues, un proceso de iconoclasia es hacer lo contrario, es denigrar la imagen, ¿verdad? Lo que llamamos fetiche, es que va a hacer una imagen y meter ahí un espíritu, como puede ser la de la Virgen María, ¿no? Entonces, en el campo sacro de los ejes antropológicos es quizá donde más conflicto hay. Porque como en el campo sacro de los ejes antropológicos, como decía Gesecho esta mañana, pues, se producen todos estos elementos salvíficos. Salvíficos quiere decir que te va a dar la salvación de tu alma. O estas cosas, por contacto con lo divino. Pues, entonces, ahí es donde los conflictos son más graves, más intensos. Y, entonces, donde la lucha, la polémica y la disputa, pues, es más intensa. No hay más que ver en el eje angular, pues, la guerra de religión. La guerra de religión, el islamismo contra los judíos, los cristianos contra el islam, pues, son las guerras de la historia de la humanidad. Las guerras. Esto es la historia del eje angular, sobre todo las regiones testiarias. Y, oye, ahí la clave es la guerra. Es que unas figuras luminosas se enfrentan a otras, etcétera, ¿no? Y en el eje circular, quizá menos, porque los santos, los santones, pues, tienen menos espíritu combativo, pero algo partido, ¿no? Y en el eje radial, pues, es la iconoclastia. La iconoclastia es evidente, ¿no? La iconoclastia, ya no quiero insistir en esto, pero es un ambiental. Dice, bueno, la historia de lo sagrado podría responderse en términos de esta dialéctica entre los valores. Hay alianzas y conflictos, conflictos, es el asunto, también hay alianzas, ¿no? Pero los conflictos entre fetiches y santos, entre númenes y fetiches, etcétera, etcétera. Esta es la historia del principio. En el eje en revés es lo que decimos, ¿no? Bueno, pues, y en el tema de la iconoclastia, para insistir en esto, dice, bueno, que el conflicto alcanzó su máxima tensión cuando a la vez los valores sagrados fetichistas constituían obras de arte y de arte considerado como el más refinado. Porque entonces el conflicto entre el elemento religioso luminoso de lo sagrado y el elemento corpóreo fetichista conducía al proyecto radical de una desacralización de estos fenómenos, ¿no? Porque aquí hacer referencias siempre al contexto histórico es funactal. O sea, si no hacemos referencias a cosas concretas, a fenómenos históricos, pues esto no se sabe de lo que se habla. Bueno, pues entonces suponemos que, como decía Tigran esa mañana, esta labor pragmática de las instituciones de filosofía, pues es un deshacer. Un deshacer. Dentro del campo del hacer es un deshacer. Es decir, es una demolición, una crítica, una clasificación. Esto es fundamental. Porque aquí el problema, si las instituciones filosóficas son inconmensurables entre sí, el problema es confundirse. El problema es la confusión entre sistemas filosóficos. Yo creo que ese es fundamental. Que hay una disputa, hay una dialéctica, hay una lucha entre sistemas distintos, pues se ve muy bien. Eso se supone que es lo normal. Cuando eso empieza a confundirse, empiezan a tomarse posiciones de unos en otros, pues entonces yo creo que esto es lo que hay que determinar aquí, sobre todo cuando pasa esto. Esto sobre todo pasa cuando una institución entra en crisis. Una institución entra en crisis es cuando los elementos de esta institución empiezan a enfrentarse entre sí, cuando se les define. Una institución entra en crisis y se les define. Es decir, si nosotros nos pasamos un año o dos sin saber lo que es el materialismo filosófico, eso quiere decir que el materialismo filosófico va a entrar en crisis total. Porque ha perdido referencia al enemigo. Es decir, empieza a desdibujarse, a definirse, a no saber sus diferencias con otros sistemas. Y entonces este es un problema fundamental. Es decir, los contrincantes o los que están en la pelea, en la LID, o lo que sea, pertenecen a escuelas. No hay nadie que no pertenece a una escuela o a un sistema filosófico. Entonces, los librepensadores estos, ¿no? Los librepensadores también pertenecen a una escuela, que es la de no pertenecer a ninguna escuela, ¿no? Quiere decir, los librepensadores pues tienen una serie de características o asiomas, pues igual que cualquier otra. Parten de la conciencia individual, del sujeto, de la razón como individual, etc. Tienen una serie de asomas igual que cualquier otra escuela, ¿no? Entonces, no se pueden salir de las clases, todo está enclasado. Entonces, estas escuelas, estas clases en filosofía, pues son clases, además, clases es una idea romana, que es los que llamaban a la flota de guerra. El llamamiento a flota de guerra no a las clases, clasis. Pues quiere decir que está en contacto con esta cuestión de la guerra, de la disputa, de la dialéctica. Bueno, entonces, pues eso. Que el problema principalmente es, pues estas instituciones donde se ha implantado la filosofía, que son sobre todo instituciones pedagógicas, instituciones ideológicas, partidos políticos, etc., etc., donde están, donde estos solamente se pueden mantener en instituciones del hacer a través de los sujetos operatorios. Las instituciones del hacer se mantienen a través de la disputa, a través de la toma de posición de los sujetos operatorios. Pues esta es la clave y en filosofía igual. En filosofía se toma posición ante una disyuntiva, por una o por otra. Entonces, se ven las consecuencias y siempre son disyunciones. En filosofía no hay univocidad ninguna. Siempre estás ante disyunciones. Esas disyunciones son las que te obligan a tomar posición. Y entonces, cuando tomas posición, inmediatamente te enfrentas a las que han tomado posición por la otra disyunción. Esto es lo normal, ¿no? Y entonces, lo más probable es que sean estas instituciones, estas sociedades totalizadoras, ¿verdad?, que hay tantas, pues que donde están los sujetos son ortogramas, ortogramas, configuraciones de la conciencia de los sujetos, y estos sujetos están envueltos por estas configuraciones y están defendiendo estas tesis. Y entonces, de las dos sociedades totalizadoras más importantes que había en el siglo XX, el comunismo y la que sigue estando, que es la Iglesia Católica, pues estos pueden ser, primero, los focos de problemas. Aquí en el matrimonio filosófico, pues ya es lo normal. Siempre está en discusión, pues esto, ¿no? Porque quiere interpretar el matrimonio filosófico desde el punto de vista comunista, o desde el punto de vista liberal, o desde el punto de vista de otro, ¿no? Y con la Iglesia Católica, igual. Quiere interpretar las ideas filosóficas desde esto, ¿no? Sistemas ajenos al matrimonio filosófico. Es decir, entonces, la definición del matrimonio filosófico se tiene que hacer constantemente. Quiere decir que esto es lo normal en la filosofía, que la política polémica y la disputa es lo normal, no es lo adendótico. Sí, porque precisamente el combate es lo que te hace redefinirte constantemente. Esas redefiniciones en el matrimonio filosófico, pues pasa igual que cualquier otro sistema. En el platonismo, en el platonismo, en el aristotelismo, etc., siempre se está redefiniendo respecto a este presente que va cambiando y se tiene que ir determinando la filosofía universitaria, que hablaba Natila antes, pues la filosofía universitaria lo que te moldea y te redefine por una filosofía exenta, completamente histórica, es lo que decías. Y entonces, pues cuando lees a bueno, pues inmediatamente sales de ahí, porque cuando se refiere al mundo y a los problemas y a los fenómenos, entonces dices, me está hablando de algo, esto es la clave aquí de estas cuestiones. Entonces, realmente como aquí estamos hablando de esos asuntos y estamos pisando todo el rato el mismo terreno. Yo voy a decir cosas que ya han dicho los compañeros, quizás pues con otra trayectoria, pero el terreno es el mismo, no se puede decir ninguna cosa extraña. Hay este tipo de cosas. Bueno, hemos encontrado, porque los campos de batalla donde se producen esas dialécticas, estos enfrentamientos, estas disputas, los campos de batalla donde se dan los contrincantes, pues es un término que he utilizado en varios sitios. En general, los campos de batalla son las disciplinas filosóficas. Si vais al diccionario Pelayo, la introducción, bueno, clasifica las disciplinas filosóficas, incluyendo un par de criterios, salen allí todas las disciplinas. Entonces, cada una de las disciplinas filosóficas es un campo de batalla. Esto es así, eventual, ¿no? En el mito de la felicidad, por ejemplo, dice, dicho de otro modo, la unidad que habría que atribuir a los contenidos del campo de la felicidad no garantiza una unidad homogénea de esos contenidos. No, la felicidad no es una sustancia homogénea, no tiene una unidad por sí. Dice, por el contrario, presupone la diversidad irreductible entre ellos. O sea, la manera como el campo de batalla presupone la diversidad irreductible de los ejércitos que en él van a enfrentarse. Es decir, la idea de felicidad es que es un campo de batalla. Entonces, aquí hay que posicionarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que hacemos una clasificación, lo que estamos haciendo es poner en una clasificación, por eso las clasificaciones son tan importantes. En el materialismo filosófico yo creo que sin clasificaciones se deshace. Porque las clasificaciones son las disyuntivas que te permiten entender las posiciones de los contingentes, de la batalla, de los sistemas respecto de un tema cualquiera, una disciplina. Entonces, empiezas a hacer allí disyunciones, pues, yo qué sé, distributivo-atributivo, o por otro lado, antrópico-anantrópico. Empiezas a cruzarlo y entonces ahí están posicionados cada uno de los combatientes, cada una de las posiciones respecto de eso. Y entonces, si la clasificación es una clave, dice aquí en lo de la felicidad, dice, bueno, los modelos de la tabla, los modelos de la tabla de felicidad que hace, representan las posiciones establecidas en un tablero o campo de batalla. Es decir, si un campo de batalla ya está todo mezclado, está todo confundido, entonces ahí tienes que clasificar. Pero bueno, tú de qué bando eres, tú de qué bando eres. Entonces, esa clasificación es fundamental. Porque si no, se deshacen estas incompatibilidades entre los propios sistemas filosóficos. Dice que cada posición se enfrenta o se define o se redefine por su oposición a todas las demás. Además, a todas las demás, pues cada modelo se define tanto por lo que en él se afirma como por lo que niega a los otros modelos. Este es, Marcelino dijo algo ayer de esto. Y, bueno, por ejemplo, sobre la imparcialidad del historiador, que es una cosa de Moradillos que también hizo bueno, en 2005 sobre la imparcialidad del historiador y otras cuestiones de teoría de la historia, quiere decir que no hay parcialidad en la historia. O sea, que no hay imparcialidad en la historia. En filosofía tampoco hay imparcialidad. No te puedes situar en un lugar que sea imparcial al resto de polémicas. No hay imparcialidad en ninguna. Tienes que siempre tomar posición. Pues en historia también. Dice, el campo fenoménico histórico no es, por tanto, un campo inerte en cuanto pretérito o reliquia del pretérito perfecto, pacífico, sereno. Es un campo infecto, un campo de batalla, en el cual las partes o partidos se nos dan enfrentados con otras partes o partidos. Esto es la historia. Esto lo sabemos todos. La historia es la clave de por qué es de dónde vienen las cosas. En ética y moral y derecho igual. Para resumir, no hace falta que digamos nada de la política, cuyo campo es a lo largo de toda la historia un campo de batalla. La política ya no digamos. Los contrincantes se matan. Se matan. Hay las guerras. Es que tienes que matar al contrincante. Esto consiste en la guerra. En eliminar al sujeto operatorio. ¿Qué está defendiendo eso? El campo de la bioética es más bien un campo de batalla. Esto es referido a la bioética, el moral, el derecho. El campo de la bioética es un campo de batalla. En corrupción y crisis dice lo mismo. Hablando de la Segunda República. Un campo de batalla de anarquistas, comunistas, socialistas o franjistas, etc. Esto es todo así, ¿no? Bien, entonces, esto de armamento filosófico, pues esto es lo que yo creo que ha legado bueno y que no es tan útil. Es decir, yo aquí voy a decir algo sobre estas batallas, las disciplinas a las que se afronta bueno, a las que se enfrenta bueno y cómo, por así decir, va construyendo un armamento, un arsenal bueno en función de esas batallas. Esto por eso digo que la redefinición aquí es la clave. Es decir, es una labor constante, actualista. Cada vez que se mete uno en una batalla, en una disciplina, en un proceso de análisis. Entonces, pues aquí, lo voy a poner de siguiente modo. La definición de un sistema filosófico, la definición es poner fin. Es poner fin, claro, no puede ser limitado, no puede ser infinito. Entonces, esa es además la definición de falsa conciencia, ¿eh? Un sistema que puede englobar a todo lo demás. Esto es lo que no puede ser. Hay que tomar posiciones unas respecto de otras, etc. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es identificar respecto de qué te tienes que definir, respecto de qué y respecto de quién estos dos elementos. Porque definirse a ese invasión es imposible. Tienes que definir respecto de qué y respecto de quién. Respecto de qué en función de esas disciplinas, en función de los saberes, de primer grado, en función del conocimiento del mundo, y respecto de quién es de los demás sistemas filosóficos. Esto es, entonces, pues no, como ya vais viéndolo, en algunos textos y en este asunto, ¿no? Esto me recuerda, o sea, quiero decir, este modo de atacar el problema viene del mito de la izquierda cuando recuerda, bueno, a Largo Caballero, cuando decía, señores, hay que definirse en la Segunda República. Largo Caballero, lo que era este señor, ¿no? El límite español. Y entonces, bueno, lo que hace es definirse respecto de qué. Entonces, lo que dice, bueno, es definirse respecto del Estado. Hay que definirse respecto del Estado. Entonces, en función del Estado, que es la realidad, el suelo, en el que, respecto del que te defines, es, entonces, la clasificación sale, la clasificación de las izquierdas, la clasificación de las derechas, la clasificación de los partidos indefinidos respecto del Estado. Entonces, el Estado aquí es la clave. Entonces, definirse respecto de qué. Esto es lo primero, hay que tomar partido. Y entonces, una vez que tienes el Estado, entonces puedes clasificar, etcétera, etcétera. ¿Y respecto de quién? Pues es totalmente igual. Nosotros nos definimos o nos redefinimos frente al idealismo y al espiritualismo, en el contexto de la filosofía moderna. Pero, como te enfrentas al resto, pues te tienes que definir respecto del resto de sistemas filosóficos. Te tienes que definir, te tienes que diferenciar. Porque, si no, la confusión, vuelve otra vez a ser lo contrario de la filosofía. La filosofía tiene que distinguir, clasificar. En cuanto hay confusión, pues se acabó. Se acabó la filosofía. Bueno, entonces, esta definición que digo respecto de algo es el referente, los referentes. Si pierdes de vista los referentes del mundo, si pierdes de vista el mundo, si pierdes de vista el mundo en marcha, y media res, pierdes de vista esto, pues entonces se acaban los referentes y ya los discursos son completamente abstractos, completamente puedes decir lo que quieras. Que todos existen sintáticamente perfectos, muy bien construidos y todo eso, pero no hablas de nada. Aquí la cuestión es hablar de algo, hablar del presente en marcha. Y esto, además, es el criterio de los diferentes tipos de filosofía. El presente en marcha. El definirse respecto del presente en marcha. Esta es la idea. Y entonces, dice aquí, ¿en qué es filosofía? Es decir, que voy a volver a repetir, pero bueno, no hay más remedio. Pero bueno, es decir, como aquí no hay nadie que sea, aquí todos vamos, estamos de paso, pues cada uno, pues que, quiero decir, que enfocará unas partes u otras. Entonces, aquí la cuestión es la relación de la filosofía con otros contenidos del presente en marcha. Este es el suelo de donde se tiene que definir la filosofía. La relación de la filosofía con otros contenidos del presente en marcha. Este es el asunto. Entonces, ¿qué contenidos son ese suelo que te permite definir y diferenciar? Este es el asunto. Entonces, la filosofía exenta dogmática es lo que se llama filosofía sustantiva. Sustantiva. Sustantivada. Filosofía sustantivada. La filosofía exenta, sobre todo escolástica, la escolástica católica o la escolástica del Partido Comunista ruso. Se forma una escolástica. Es decir, se sustantiva, se hipostasia. Se exenta del aspecto del presente en marcha y de los contenidos del presente en marcha. Entonces, en ese momento, se aísla, se hipostasia y esa sustantivación es la metafísica. Esto es lo que no se puede hacer. La sustancia, y claro, el problema de la ley de sustancia es fundamental, porque la sustancia, esto tiene una sustancia, esto tiene una sustancia, la filosofía tiene una sustancia, pero estas sustancias no son relativas todas. De sustancia quiere decir que tiene un contenido interno. Pero en cuanto a sustantivas, en cuanto se sustantivan cosas que no son sustancia, pues ahí empieza el problema de la filosofía. El problema de la metafísica es sustantivar, hacer que son sustancias cosas que no son sustancias. Este es el problema. Entonces, hablar de sustancias es muy complicadito. Tienes que atinar muy bien y ver a qué te refieres. Porque si hablas de algo que no es una sustancia, y pretende decir que sea una sustancia, está haciendo metafísica. Este es el problema de las cosas y la obra sustantiva y de todo lo demás. La sustancia de algo es su inmanencia, su diferencia respecto de otra serie de cosas. Por eso decía, bueno, que este escolástico decía que la sustancia era el caldo de gallina que no estaba muy equivocado. Es decir, si un cócido tiene caldo de gallina, es que tiene una sustancia, que tiene algo propio, que se diferencia de una tortilla o de cualquier otra cosa. Eso propio es precisamente lo sustantivo. Ahora, si tú dices que la felicidad tiene una sustancia, estás hipostaseando, estás haciendo sustancia o inmanencia o unidad de algo que no lo tiene. Si tú dices que la izquierda tiene una sustancia, estás haciendo lo mismo. Si dices que es algo que tiene una unidad, pues es falso. Entonces, lo que se ha encargado bueno es de clasificar aquellas cosas que han pasado por sustancias, hipóstasis, por el alma, Dios, lo que sea, o el mundo, o los tres reinos de Popper. Entonces, hay que desustantivarlos. Y, precisamente, M es esa idea, la desustantivación de todo lo real. De todo lo real, porque las sustancias reales también van a desaparecer. Pero, sin embargo, hay que diferenciar, y es el elemento fundamental, lo que es sustancia de lo que no es sustancia. Y lo que no es sustancia, denunciarlo. Estás haciendo sustantivo algo que no lo es. Y esto es la metafísica en general. Bueno, pues cuando la sustancia se hace histórica, pues estamos en la filosofía histórica, que es lo que se da en las universidades. Estamos en lo mismo. Estás sustantivando las ideas, que es lo que las ideas de Platón están sustantivadas, están hipostasiadas, están al margen de los fenómenos. Esto es imposible. Claro, entonces, yo me he pasado 30 años intentando olvidar los planteamientos de la universidad. La universidad, cuando tú haces filosofía, los planteamientos es que estás hablando del ser humano. Estás hablando de Dios, estás hablando de la trascendencia, estás hablando de ego trascendental kantiano, estás hablando de cosas importantes. No estás hablando de una mesa, como hace bueno, de la esencia de la mesa. O no estás hablando de la política, dónde te estás pingando en televisión, o no estás hablando de la corrupción, no, no, estás hablando de cosas y entonces la sensación que tienes en la universidad, pues eso, estás hablando de la existencia. Hombre, no, no, hay ganas del mundo, eso es nada, eso no tiene importancia ninguna. Este es el asunto. Entonces, esa sustancia histórica, eso es lo que no es filosofía. Eso es tosografía. Estás hablando de si aparece este término, no aparece este término, si qué dice fulanito, qué dice meganito. Esto es lo contrario. Esa sustantiva, o las propias ideas filosóficas. Y entonces, si la filosofía tiene una sustancia, porque tiene unas ideas, esas ideas, si no están miradas a los contenidos del presente en marcha, esas ideas se sustantivan inmediatamente. Inmediatamente. Y eso es eso, y se acabó la filosofía. Y entonces aquí, con adjetiva y crítica, pasa algo parecido. El todo saber, todo saber mundano, genera una anematología. Todo saber. Es decir, toda institución mundana genera una anematología. Es decir, genera una relación con los demás instituciones, con los demás conocimientos, con los demás saberes. Y entonces, esa anematología tiende a resaltar la técnica propia, el momento técnico, el momento inmanente de esa categoría. Y eso lo hacen todos, y es así, y además. Es que además es natural. Es decir, toda categoría, toda inmanencia, todo elemento que tiene una fuerza, que tiene un conocimiento propio sobre una serie de elementos, inmediatamente genera una anematología respecto al resto. Y esas filosofías, entonces adjetivas, esos fundamentos lo mismo científico. Eso es lo que se niega, cuando te dice, todo es química. Pero es lo mismo que si desde el punto de vista marxista dices todo es economía o cosas así, de este tipo. Bueno, pues entonces, la filosofía crítico-sistemática pues es la filosofía que está actualizándose constantemente en función de este presente en marcha y los contenidos de este presente que no sabemos cuáles son. Hay que estar constantemente estudiándolos para ver a qué nos atendemos, cuáles son los cambios fundamentales. De estos y entonces hacer estos mapas del mundo. Hacer estos mapas del mundo en función de este presente en marcha. Claro, el problema que tiene la filosofía crítica es que críticas son todas porque como todas se enfrentan a las demás y tratan de reducir a las demás pues todas ejercen una crítica respecto de las demás. Por ejemplo, decir metafísica y hacer una crítica. Poner las cosas que no son metafísicas y las que son metafísicas. Entonces, el positivismo lógico o cualquier considerado metafísico todo lo demás. Entonces, el problema es que son los parámetros que tienes que utilizar o aquellos parámetros desde los cuales ejercer la crítica. Y esto es aquí la clave del punto, creo yo, porque críticos son todos. Entonces, lo que dice, bueno, de los parámetros desde el punto de vista que tienes que tomar partido son un conjunto indeterminado de evidencias de naturaleza científica positiva y un conjunto indeterminado de evidencias de naturaleza moral y ética. Estos son los contenidos que señala Bueno. Es decir, tienes que tomar parámetros, tienes que señalar, para tomar posición y levantar el plano de estas disyunciones alternativas a las que tienes que ir escogiendo. Es decir, la filosofía empieza con la matemática. Esto que decía la señora hace un rato. La filosofía, y si no hay matemáticas, no hay geometría, no hay filosofía. Eso no es fundamentalismo científico. Eso es el hecho que genera un punto de apoyo firme donde desaparece la subjetividad en las demostraciones científicas, las demostraciones matemáticas, en la geometría. Ahí desaparece la subjetividad, que es el gran problema. Cada uno que diga lo suyo o que diga lo que le parezca. En función de parámetros culturales o parámetros de lo que sea, históricos o lo que sea. Eso es subjetivismo. No. Hay un elemento y entonces ese es el principio de la filosofía. Y además, el principio, lo dice bueno en muchos sitios, el principio de la filosofía además consiste en la crítica de las religiones secundarias, que son precisamente las religiones fetichistas por antonomasia. Ese es el asunto. Y se ha quedado aquello paralgado de estos asuntos. Entonces, la filosofía nace como crítica a las religiones secundarias. Lo que luego va a generar otra cosa peor. Pero la crítica está ahí. Entonces, estos parámetros, estos son los puntos de apoyo y tienes que tomar posición o sí o no. Y en concreto la geometría. No entre aquí nadie que no sepa geometría es por algo. Otra cosa es el fundamental del artismo científico. Es decir, reducir todos al plano matemático. Que eso es el pitagorismo además. Eso es lo que no. Porque el que realmente cae con el principio de inconmensurabilidad. Es decir, sin estos puntos de apoyo que son tierras categoriales y en los cuales la explicación se da de unos elementos a otros que son los contextos determinantes, sin esto no hay punto de apoyo. Y aquí cada uno puede decir lo que sale a las narices. Cada uno además lo va a hacer. Es que lo va a hacer. Es que es así. Es el funcionamiento normal. Pues entonces esto es necesario. Y el sujeto operatorio de punto de vista ético que es el cuerpo. El cuerpo. Este es otro parámetro que pone bueno. Bueno, pues este es el suelo firme por así deciría. ¿Toma usted parámetro? ¿Toma usted partido o no? Otros toman partido por otras evidencias y así funciona. Es que no hay otro remedio. Aquí no hay un... No, no, no. Aquí no se puede obligar a nadie o nada. Entonces, él dice... Entonces, dice, filosofía de la locura dice que en general la filosofía de signo materialista manifiesta vigorosas tendencias discordantes respecto a los saberes tradicionales que contengan elementos espiritualistas y muy arraigados como Dios, ángeles, almas, milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la filosofía materialista va a enfocarse respecto de estos contenidos físicos que tienen elementos operatorios. 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 No quiere decir que... Quiere decir que las ondas no son físicas, las ondas electromagnéticas, pero son operables. Son operables. El móvil, ahora mismo tocando el móvil ya estás operando con ondas electromagnéticas. Esos complejos operatorios, esa es la clave del asunto. Y por eso la ética es tan importante y traspasa completamente a las culturas y te pasa, etcétera, todo este asunto. Bueno, pues entonces aquí la filosofía de combate es el grupo de tesis que salen de estos enfrentamientos y estos combates constantes que son tesis contrarias, tesis antítesis y donde se producen estas disyunciones y donde tienes que ir escogiendo las tablas clasificatorias que hace bueno. El propio material filosófico tiene que estar vinculado a una de ellas. No puede ser exento o estar fuera. Está vinculado a una de esas clasificaciones del elemento que sea. Una trama formada por un conjunto de tesis frente a otras sistematizaciones posibles. Hay más sistematizaciones posibles, desde luego, esto es evidente y cada vez más. Eso, bueno, ahora no lo sé, pero vamos, en principio, en el siglo XIX, cuando cada uno es colástica, se multiplican los sistemas filosóficos por todos los lados. Y entonces, la última vez que reformula bueno el materialismo filosófico es en 2007, 2007-2010, y es ilusión este verano a esto, en los cursos de 2007, los cursos de los lunes de 2007-2010 que hace bueno en Oviedo, que están recogidos por Marcelino y por, y además están grabados, o sea, que se puede saber si esto es verdad o no, lo que dice, pues hace bueno una redefinición del materialismo filosófico y entonces coge seis tesis frente a tesis posibles y esto es la redefinición, tenemos una tesis y una tesis respecto de un tema y entonces hay que escoger esta, la otra, la otra y de esas disyunciones pues sale una sistemática, sale una astromática, una astromática, esa astromática tiene un nombre que es precisamente como eso va conexionando como núcleo a otra serie de elementos o disciplinas filosóficas. Entonces, esto que está en internet, la lección de los lunes, esto es de 2007 a 2010, de 2007 a 2010 está escribiendo, bueno, ya lo dije, se vea también, el puesto de voto extensional en materialismo filosófico y entonces a la vez que se está haciendo esto pues está aquí definiendo, redefiniendo lo que es la filosofía para bueno. Entonces dice, por ejemplo, dice que la idea de materia no puede ser, no puede decir que la idea de materia sea sistemática, la idea de materia no es sistemática, entonces la sistematización a partir de materia no se puede dar, sino que se puede dar a través del núcleo que es presente en el universo, el mundo. El mundo no lo utiliza, bueno, por los componentes teológicos que tiene, entonces, previo utilizar aquí, en esta definición, universo. Y entonces, entonces estas seis tesis, pues, lo resumo muy rápido. La primera tesis y a la vez de la tesis, la antítesis. Entonces hay que escoger. Primera tesis, el universo accesible a la experiencia empírica recibe su unidad de una parte suya y esta parte es el sujeto operatorio. El sujeto operatorio que es la clave de la unidad de medida del mundo, del universo en este caso. Antítesis, el universo es una realidad anantrópica. O hay que escoger, o es una realidad vinculada al sujeto operatorio humano, antrópica, no fuerte, no el principio antrópico fuerte, sino débil en este caso porque es unidad de medida o es anantrópico. Segunda tesis, la afirmación materialista que sostiene que realmente hay cosas distintas, es la pluralidad del universo. El universo es una pluralidad de elementos y son distintos, realmente distintos. Antítesis, no, es el acosmismo, el universo tiene ese aparente que hay pluralidad de esas cosas distintas, es una apariencia de la tesis de Parmenides y demás. Tercera tesis, el universo es discontinuo, es la tesis central, dice bueno, pero que sea la tesis central no quiere decir que defina el materialismo, como los compañeros están diciendo, que es materialismo discontinuista. No, es una tesis más que se tiene que hilar con el resto de tesis para hacer un estroma y este estroma es este sistema, por lo menos el núcle del sistema. La tesis central, es la tesis central, el universo es discontinuo, hay una pluralidad y entonces no todo está conectado con todo. Esta es la tesis de que la pluralidad es verdadera, que es el principio de Platón que lo asimproqué. Este es el principio que lo asimproqué, hay cosas que están conectadas a las lunas pero no con otras. Este pluralismo es discontinuista. Entonces, la antítesis es que el mundo, el universo, la realidad es un continuo. Esto es lo que negamos a nosotros. Cuarta tesis, hay una codeterminación parcial entre las partes de la realidad. Esta codeterminación es precisamente lo que te permite, hasta que no hay codeterminaciones, por eso el problema de la geometría es tan importante, hasta que no hay codeterminaciones fuertes no salen las incomensuridades. Las incomensuridades no salen así porque así de los sujetos. Las incomensuridades surgen precisamente de estas tierras fijos, fuertes, que ni Dios Padre o Ni Potente puede romper. Si tú tienes un triángulo formar rectos. Eso ni Dios Padre pinta un triángulo Dios Padre o Ni Potente y no lo puede eliminar. Ya veremos ahora cómo sí, cómo hay gente que dice que sí. Entonces, la realidad de esto no es un continuo. Y cuarta tesis, hay codeterminación parcial. Quinta tesis, lo que dice es que los universales son realidades, los universales son las clases, las ideas, M3, son realidades, no son flatus vocis, no son clases de la mente de los sujetos, todo esto que decía la escolástica, los connotatores y todo esto que nos había explicado también bueno. Y la antítesis es que no existen los universales, pues eliges también. En el caso de bueno, eliges la tesis de la realidad de estas relaciones necesarias muchas veces, otras no, etcétera. Y la sexta tesis es la que abre este mundo, este universo, a una realidad que es la materia de la autología general. Estas son las sextas tesis, sí. La materia de la autología general está fuera del mundo, pero es real, susiste. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues esa tesis también es necesaria dentro del conjunto y la antítesis, pues se supone que no, que el mundo está cerrado o que el mundo está negado en la materia de la autología general. No, está por un lado en el universo, el mundo no lo dice por eso, por lo que digo de los componentes teológicos, pero ya se entiende. Bueno, pues estas son redefiniciones que hace en 2007. ¿Por qué se ve, bueno, obligado a redefinir el material filosófico? Esta es la cuestión. ¿Por qué? Porque ese actualista está en función de estas confrontaciones, de estas disciplinas en las que te tienes que imbuir, te tienes que meter, tienes que conocer lo que sea, el ámbito que sea, la categoría que sea. Bien, pues entonces, esto por lo que respecta, digo yo, a respecto de qué te define, respecto de qué se define en la filosofía, cuál es el suelo firme, por así decir, para que no esté todo un suelo firme que está dado y media red siempre y en función de los fenómenos que se determinen, que se delimitan, que se... Bien, entonces, el segundo problema es redefinirse respecto de quién, respecto de quién te defines o te redefines, pues esto, respecto de qué enemigos, por así decir, entre el conjunto de las filosofías, pues aquí tenemos un ejemplo de lo que es la redefinición de Bueno que es la confrontación con las doce tesis de Kant. Este es un ejemplo de redefinición de definición del materialismo filosófico frente al idealismo trascendido al kantiano. ¿Por qué? Pues por su actualidad, el idealismo kantiano después de la caída de la URSS, de la caída del comunismo, de la caída de la iglesia católica y de etcétera, pues el kantismo, vuelvo otra vez a... que es en realidad la filosofía de finales de 18, que más o menos ya explica el mundo tan como está dado y que prácticamente es idéntico. Y todo dice, bueno, para terminar, de todo lo cual, leanse, ¿verdad? ese artículo que hay doce modos de redefinirlo, o sea, doce tesis contrarias. Entonces, este es el asunto. Kant, o el idealismo espiritualista trascendental, elige unas y el materialismo elige otras. Están dadas en función de otras, entonces, eso es lo que hay que ir viendo. Dice, de todo lo cual, podríamos concluir, la conclusión, que una de las tareas principales que el materialismo filosófico tiene que asumir en este bicentenario de la muerte de Kant sigue siendo, están ahí los, además, están ahí los, los basiliscos en la mesa de esto. Si es verdad que este sigue un vivo entre nosotros, este es nuestro homenaje a Kant, reconocer su vigencia y redefinir el materialismo filosófico como un sistema que solo toma la verdadera conciencia de sí mismo por su oposición al idealismo kantiano. Es decir, la conciencia no sale de uno mismo ni ninguna cosa de esas, ni es en función de la conciencia de un elemento interno como pueda ser lo que sea, Dios, lo que sea, no, la conciencia viene de estas confrontaciones. La propia conciencia, la conciencia es una conciencia que no sale sino sin conflictos. No hay conciencia sin el conflicto. Entonces, la conciencia filosófica o la conciencia de lo que uno está defendiendo sale frente al enemigo y en función de estas disputas, estos combates, estas luchas, estas... Bien, entonces, claro, la importancia que tiene elismo transcentral hoy en día, pues eso hay que verlo por todos los lados, hay que verlo en los tribunales internacionales, hay que verlo en los derechos humanos, etc., todos los días kantianas, pero ¿qué hace bueno? Perdón, ¿qué hace Kant? Pues que hace lo siguiente, dice, bueno, y esto es lo que hizo Kant, legitimar ante el racionalismo materialista que se alimentaba de las nuevas ciencias emergentes, la mecánica, la biología, la antropología, todas las que salen en el siglo XIX y que forman, digo, el núcleo duro de M3, la tendencia, perdón, es legitimar la concepción tradicional y espiritualista cristiana, esto es lo que hace Kant, o sea, Kant legitima, con la crítica de razón pura, la razón práctica y demás, la concepción tradicional y espiritualista cristiana del alma, del mundo y de Dios, eso es lo que, eso es lo que, es decir, Kant no es más que una parte, ahora veremos cómo lo explicaré, bueno, del sistema que a partir del cristianismo pone a E como cúpula ideológica de toda la antología, que esta es realmente la gran transformación respecto del mundo antiguo, bueno, pues Kant está situada en ese contexto, es decir, la filosofía alemana es la heredera de la escolástica cristiana, es la heredera, entonces, la idea de cultura es la traducción de la idea de gracia, etcétera, etcétera, y esto es lo que venimos denunciando, bueno, lo que venimos insistiendo hace unos años, la filosofía alemana es la heredera de la metafísica tradicional cristiana, es la heredera, es decir, es una traducción a partir de una inversión que ahora vamos a ver, pero que es la que más recoge todos estos elementos espiritualistas y metafísicos, la filosofía alemana contra la que se redefine la filosofía española, creo yo, o hay que hacerlo así, entonces, entonces, aquí el material filosófico pues se redefine respecto de Kant y también tiene que redefinirse respecto de lo que Kant no es más que una parte, que es la filosofía tradicional escolástica cristiana, este es el asunto, es muy sencillo, no voy a hacerlo aquí, esto de ajustar cuentas parece una cosa de los mafiosos, pero hay que, si no, nos desdefinimos y empezamos a confundirse en unas cosas o en otras, principalmente porque el núcleo de problemas fundamentales lo da la escolástica, al materialismo, y entonces el materialismo lo que yo voy a mostrar es más o menos es cómo se va definiendo por bueno frente a esa escolástica, frente a esa, esa concepción de la filosofía tan potente que, y entonces, pues nada, muy sencillo, yo me voy a centrar en dos temas y nada más, que es las inversiones del ego trascendental dentro de los sistemas ontológicos de la historia del occidente, que empieza con las matemáticas, la historia de la filosofía de la filosofía occidental, lo del Tao y todo esto son rollos y eso no tiene nada que ver con la filosofía ni el Tao ni el budismo ni ninguna bobada de estas, que son formas de vida muy bien, pero no tienen que ver con la filosofía, ahí están los núcleos, categorías, matemáticos y demás. Entonces, yo me voy a centrar en eso nada más, es decir, la posición del ego trascendental es fundamental para saber en qué sistema te mueves, si confundes la posición del ego trascendental entonces estás confundiendo sistemas filosóficos, este es el asunto, entonces aquí las confrontaciones se desdibujan al desdibujarse los propios sistemas filosóficos, las inconmensuridades, deshacer una inconmensuridad es relativamente fácil, o sea, si tú ves los animales, ves las especies animales, digamos totalidades atributivas, que es lo difícil de determinar, las totalidades atributivas porque las especies dentro de una totalidad atributiva luchan entre sí, igual que las especies animales y las luchan por la vida de Darwin, entonces, si tú ves la lucha por las especies dentro de un ecosistema y pasas, o sea, quiere decir, en un terreno, en un territorio, estás viendo ahí cómo luchan unos con otros por el territorio, lo que sea, y te pasas a la idea de ecosistema, el ecosistema ya pasa a ser armónico, entonces esas inconmensuridades, esas luchas internas, esas confrontaciones tienden a desaparecer, cuando hablas de ecosistema parece que ya hay una armonía, claro, de esa lucha, pero bueno, hay una armonía y luego ya si hablas de diferentes ecosistemas o hablas del ciclo del carbono, lo de Gaia, el OVROC y todo esto, pues entonces ahí desaparecen, están las inconmensuridades entre ecosistemas, entonces el nivel en el que te mueves es fundamental para entender las inconmensuridades, si no desaparecen, si tú pasas de un nivel a otro así como así, empiezan a desaparecer las inconmensuridades y ya no sabes de qué hablas, las confrontaciones y las disputas, la dialéctica desaparece, se difumina, se volatiliza, tienes que saber en qué nivel de discusión estás hablando, dónde se da esa confrontación, esto se completa en qué es necesario, sino ahí es donde se producen estas confusiones, entonces en el caso que yo voy a aludir es en la posición de E, entonces en el, y el materialismo filosófico se enfrenta a todo el resto, lo que dice, bueno, trata de reducir al resto, al resto, entonces respecto de E en la filosofía antigua, eso es evidente, E ocupa el lugar último dentro de la inclusión de clases estas, que como, como representa bueno estos sistemas filosóficos, estos sistemas ontológicos y no seológicos, tal y como se han dado, entonces se ocupa el lugar más bajo, E está incluido en MI y MI está incluido en E, y bueno, ya hablo aquí a la escuela porque yo supongo que esto son cosas muy generales, ¿no? Y entonces, entonces, obvio, hay atisbos de que el sujeto, del sujeto trascendental, pues la idea de homo mensura de protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, si hay configuraciones de ese sujeto trascendental de algún modo, por ejemplo, el nous de Anaságoras, etcétera, ¿no? El nous poéticos de Aristóteles, etcétera, que de algún modo es todas las cosas, dice Aristóteles, el nous es todas las cosas, entonces, en esa medida, implica el todo, etcétera. Entonces, respecto de eso, nuestra posición no es esa, nosotros creemos que el ego trascendental está en su plan, el ego, lo ha dicho, la primera de las tesis está de la redefinición, el ego, el sujeto trascendental, el sujeto, es la unidad de medida, es antrópico, el mundo es antrópico, el universo es antrópico, entonces, respecto de esa, nos diferenciamos, ¿qué ocurre con la revolución cristiana que pone a E del último lugar al primero? Pues que el E se convierte en un ego absoluto, absoluto, y el mundo está incluido en E, pero también la materia, porque Dios, el Dios personal del cristianismo y del Islam crea la materia de la nada, además, la cosa que depende a lo ridículo y a surda, pero es una tesis fundamental que viene de los judíos, precisamente, y dice, bueno, dice, bueno, claro, ¿de dónde van a sacar los judíos si no tienen nada, algo? Entonces, generan esta idea de creación de la nada, ¿no? Bueno, el que puede ser así o no, eso no lo discutimos, pero el caso es que la revolución cristiana fundamental es que el E es un Dios personal, personal, que está en la cúpula del mundo, está rodeando el mundo, digamos, el mundo mismo sale de Dios y vuelve a Dios, esa es la tesis fundamental. Y entonces, ¿qué ocurre con el materialismo? Pues que rectifica esa tesis, rectifica esa tesis, ¿cómo? Poniendo la materia por encima de E, la materia, la M-I, está incluida en E, y E está incluida en M, que es la idea de material de antorrejo general. Esta es la gran inversión del materialismo respecto de la filosofía escolástica. Entonces, confundir un ego con otro, yo creo que es un error de base, porque es evidente, ¿no? Si E es lo que diferencia unos sistemas filosóficos a la hora de la historia de otros, pues entonces estas posiciones no se pueden pasar por alto. Estas inconmensuridades, estas inversiones, tanto hablar estos años de la inversión del marxismo, que si el marxismo invierte hoy deja de invertir a Hegel y luego el marxismo bueno a Marx, estas cuestiones, pues aquí igual, aquí igual, aquí no nos apartamos un ápice de estos problemas. Y la segunda, lo segundo que me voy a definir, voy a definir para definir el material filosófico frente a la escolástica y frente a la filosofía medieval cristiana, pues es que la dogmática trinitaria cristiana es pluralista, desde luego, por nosotros, es un pluralismo de tres personas y todo esto está explicando lo que se ha hecho, pero es continuista, no es radicalmente discontinuista como es la nuestra, que decía bueno en la tercera redefinición del materialismo que es el discontinuismo, la más importante. No, es continuista, hay una continuidad, esto que últimamente estamos oyendo. Esta continuidad se da entre las tres personas de la trinidad y esto lo dice bueno, ah bueno, y luego respecto de Kant, pues porque suponemos que la dirección del conocimiento en Kant y en el materialismo filosófico es la contraria, en Kant va de las categorías del sujeto trascendental al mundo, el sujeto trascendental determina el espacio y el tiempo y las categorías para entender el mundo, para determinar los fenómenos y nosotros suponemos que no, suponemos que las categorías salen del mundo que son precisamente que son las ciencias. Hay tantas categorías como ciencias. Esto es lo que suponemos, esto sale del mundo, sale de la cooperatividad de los sujetos operatorios con el mundo y no podemos saber si aparece una, si aparece otra, si va a venir otra distinta que va a remover todos estos asuntos o no, hay que estar pendiente de lo que está ocurriendo en el mundo porque están trabajando los sujetos con estos elementos y están generando estas categorías cada vez más. Bueno, pues estos dos elementos los explica Bueno, vamos a ver cómo los explica Bueno y ya está. En el ego trascendental, en el puesto del ego trascendental en el materialismo filosófico y en el ego trascendental exactamente igual, lo repite exactamente igual y no hay diferencia ninguna. En el capítulo 6 del ego trascendental en el materialismo filosófico que es donde resalta sobre todo la importancia de la Iglesia católica para la idea de, desde luego, cómo no va a ser importante si pone ahí del último lugar al primero. La Iglesia católica es fundamental para que el ego trascendental tenga este puesto de cúspide de toda la ontología y de toda la nociología y todo lo de San Agustín hay que pedir a Dios que me ilumine, etc. Todos estos asuntos. Pues en el punto 5 las organizaciones totalizadoras y el proceso de desarrollo del ego como ego trascendental dice Bueno, el dualismo griego que implicaba la distancia infinita entre un Dios eterno y el mundo antigua tenía que dar paso a un pluralismo a un pluralismo ¿de acuerdo? Si somos pluralistas continuista y dice entre paréntesis bueno, no materialista por tanto. Este continuismo de este pluralismo que pone aquí la Iglesia católica desde luego es plural y esto es muy importante para la idea de relación para la idea de relación porque la relación entre las personas de la Trinidad no podía ser mental tiene que haber una relación de cosas distintas de manifestaciones de una unidad de una sustancia pero manifestaciones distintas entonces para la filosofía de las relaciones es muy importante la Trinidad por el tema de la salvación de la razón y estas cosas de las distinciones de las relaciones como M3 como cosas en sí mismas no mentales ni nada de esto y entonces dice cuya expresión más sobria tomó la forma del dogma de la Trinidad este pluralismo continuista es lo que yo creo que es insoluble en el materialismo filosófico no se puede identificar con esto en absoluto por el discontinuismo y por la posición que ocupa y la inversión que ejerce el materialismo yo creo que esto entonces dice esto es la página 315 para que todo el mundo pueda ir a buscarlo y lo vea es decir cuando está enfatizando la importancia de la Iglesia y de la gota escenetal en la historia de la filosofía bueno ahí lo dice no materialista por tanto el dogma de la Santísima Trinidad a la vez que mantiene en reserva lejos del universo a Dios Padre esto con las correspondencias con la antología nuestra pero las correspondencias son diferencias una analogía el dogma de la Santísima Trinidad a la vez que mantiene en reserva lejos del universo a Dios Padre con su potencialidad creadora y conservadora intactas introducen en primer término su orientación hacia el universo a través de su hijo la segunda persona y abre la posibilidad de una coacción permanente esta coacción es el continuismo hay una coacción de unas partes en otras este es el continuismo coacción permanente entre Dios Padre y el mundo creado por él ¿cómo? a través de la tercera persona el Espíritu Santo asociado a la Iglesia exactamente la Iglesia Católica porque cuando nosotros no creemos en estos cuentos pues es la Iglesia Católica lo realmente existente nosotros no creemos en la igualdad del género humano lo que creemos es que ya existió la URSS eso es lo realmente existente en este caso nosotros no nos creemos en estos mitos lo que creemos es que la Iglesia Católica ha existido y sigue existiendo eso es óbrica eso es evidente bueno pues esta Iglesia Católica dentro del dogma es la encarnación del Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que a través de la Iglesia hace esta coacción sobre el resto de personas que es la salvación por ejemplo la Eucaristía es la Iglesia Católica la que te da la salvación a través de la Eucaristía el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo esto es lo que niegan los protestantes lo que van a negar los protestantes es que la Iglesia tenga un poder de coacción del mundo sobre Dios o de salvación a través de la Iglesia ¿cuándo? pues cuando aparecen los estudios de Lorenzo Valla y se dan cuenta de que la nomación de Constantino a la Iglesia Católica es falsa los estados pontificios que le da Pimpino el Breve este es falsa no, no Constantino no legó los estados pontificios de Rom de Italia al Papa es falso y entonces no había ni Papa ni entonces ni había nada y entonces dicen los protestantes si es que entonces la Iglesia está deslegitimada y además está unida España fuera entonces todas las iglesias protestantes salen precisamente con este problema con el problema de la coacción de unas partes de unas personas sobre otras personas este continuismo y entonces aquí el amor de Dios es precisamente el Espíritu Santo esto es el amor de Dios esto es lo que une el amor une une en Pédocles el amor une el odio distancia el amor une pues este amor es precisamente lo que está dándose a través del Espíritu Santo y entonces el problema de la destronación de la Iglesia como punto último de toda la ontología es precisamente la destrucción de esta unión del Espíritu Santo esto es lo que va a explicar Bueno cuando el Espíritu Santo deja de unir a la humanidad y esto es el protestantismo pero ahora vamos a explicarlo muy rápido bueno pues entonces aquí cuando lo que me voy a fijar es que cuando Bueno está separando está diferenciando esta inversión de la Iglesia Católica respecto del materialismo respecto de los imperios respecto de los estados imperiales que salen en el siglo XVI con el descubrimiento de América aquí es donde se construye parte del arsenal filosófico del materialismo filosófico porque hay que distinguir y hay que diferenciar entonces necesitamos instrumentos bisturís finos que diferencien unas cosas de otras para no confundirse entonces el instrumental del materialismo filosófico se está construyendo a la vez que se están peleando se está enfrentando uno se está combatiendo uno con ideas donde se solapan se confunden las posiciones de la Iglesia o las posiciones del Estado por ejemplo en el impuesto religioso en el impuesto religioso que es una cuestión colibital a mi modo de ver un libro de referencia total las cuestiones colibitales sobre Dios y la religión la cuestión colibital 10 en el impuesto religioso en el impuesto religioso se están confundiendo dos cosas impuesto que es una cosa del Estado y religioso que es una cosa de la religión de la Iglesia entonces este problema genera confusión y aquí es donde bueno define lo que es la conciencia y lo que es la falsa conciencia cuando se confunden estos elementos es falsa conciencia entonces la conciencia pues no es más que lo que lo que se da entre conjuntos de sujetos enfrentados enfrentados esto es el enfrentamiento el combate ahí es donde se produce la conciencia enfrentados y de América involucrado con objetos la conciencia sale de ahí de ahí la importancia de la ciudad que decía Marcelino de estos vórtices que a la vez van desplazando ahí es donde aparece la conciencia y es donde aparece la conciencia histórica la conciencia política y la conciencia filosófica luego con Grecia estos enfrentamientos ahí es donde si no hay conciencia era aquello de Buda que estaba allí metido y hasta que no sale a la realidad no tiene conciencia de lo que es la realidad porque se enfrenta con los problemas el alambre con el frío lo que sea el sufrimiento la conciencia sale ahí entonces esta conciencia no se da en el interior de cada individuo sino se da a través de unos moldes unos moldes activos que se llaman bueno ortogramas estos ortogramas son estas sociedades totalizadoras estos ortogramas entonces los sujetos que se dan dentro de estos ortogramas que tienen que tener filosofías obligatoriamente por eso la implantación de la filosofía la filosofía está implantada ahí en estas sociedades totalizadoras porque si no tienen una filosofía no tienen una visión del mundo pues eso es lo que están defendiendo los sujetos eso es lo que los sujetos operatorios defienden se enfrentan combaten en función de esos moldes activos donde están formados donde están determinando su conciencia y entonces la conciencia falsa la falsa conciencia es cuando se pierde la capacidad correctora respecto de los errores de esos sistemas de mapas del mundo esta capacidad correctora desaparece y entonces puede asimilar cualquier material cuando puedes asimilar cualquier material es que te has desde definido porque no hay ya disyuntivas puedes asumirlo todo estás en una posición desde la cual puedes asumirlo todo entonces eso ya deja de ser filosofía y es que convierte en falsa conciencia estos ortogramas han perdido pie en la realidad y entonces no pueden corregir no pueden generar instrumentos de análisis argumentativos de la disputa de unas con otras que es la filosofía y entonces se aíslan este aislamiento es una hipóstasis o sustantivación este es el problema fundamental que es la metafísica y entonces entonces cuál es la confusión entre la iglesia y el Estado pues que el impuesto religioso es el que produce esta falsa conciencia y entonces o la iglesia se subordina al Estado o el Estado se subordina a la iglesia pero no se pueden confundir que el Estado se subordina a la iglesia es la tesis de la iglesia católica que es por el imperio hacia Dios por el imperio hacia Dios esa es la tesis fundamental de la iglesia católica el imperio es lo que me permite la evangelización del mundo pero cuál es la tesis del imperio la nuestra en este caso la contraria por Dios hacia el imperio es la iglesia la que me da la nematología que me permite expandir el imperio el imperio español pero eso es el precio que tenemos nosotros a la iglesia porque es constitutiva de España yo creo que aquí somos no sé yo por lo menos me considero español entonces la importancia y el precio que tenemos a la iglesia es porque es constitutiva de la propia España pero no confundamos los dos planos porque entonces ya se acabó ya estamos en la filosofía medieval la escolástica y dejamos de lado el materialismo filosófico estas son las disyuntivas que hay que escoger y cada uno que es libre de coger lo que dé la gana entonces quiero decir que explica bueno aquí explica bueno en la cuestión con libertad segunda cómo se produce esta inversión cómo se produce la inversión de que el ego trascendental católico sea la cúpula ideológica del universo a quedar bajo la idea de M de materia en torrejo general y esto lo hace en el segundo la cuestión con libertad segunda que se titula conflicto entre la religión y la ciencia en función del padre Draper esto de que España no se le ha de nada y la iglesia ni nada no, sí, sí mucho la iglesia y España hace mucho por la ciencia y por el desarrollo de la ciencia y por el principio de la ciencia que es aquello de las técnicas para globalizar el mundo de América y todo lo demás y entonces en esto dice el mundo antiguo es M incluido en M incluido en M se transforma en la identidad entre la iglesia católica como contenido político cultural y el Espíritu Santo como contenido dogmático representado por E E es el Espíritu Santo que es lo que une lo que determina las personas de la dignidad la unión con el mundo y con Cristo y entonces dice bueno con el descubrimiento de América fue la primera vez en la historia de la humanidad en que una teoría científica muy abstracta la geometría griega la teoría de la esfera y de gran alcance práctico pudo ser demostrada efectivamente la primera vez en que los por eso es la importancia de España para la ciencia y por eso es la importancia efectivamente la primera vez en que los hombres podían comenzar a pensar que las teorías científicas eran algo más que especulaciones puesto que tenían que ver con la armadura misma de la realidad empírica y práctica eso no quiere decir que todo se reduzca a ciencia que es el fundamentalismo no pero que es la primera vez que una teoría científica de gran alcance te dice cómo es la realidad y cómo es el universo esto es lo que esto es lo que va a producir esta inversión de E como cúpula ideológica por debajo de M estaba preparándose una subversión ideológica materialista que estaba destinada a destruir la cúpula teológica de la cristiandad poniéndola muy por debajo de la realidad M la nueva ontología M pertenece a E pertenece a M de orígenes cristianos M está incluido en E se hace patente en las versiones idealistas otra vez en Kant esto es lo que el idealismo alemán hereda y traduce en términos ya de la inversión teológica se hace patente en las versiones idealistas a saber cuando la relación E incluido en M E incluido en M se acompañe de la relación M incluido en E o sea si E está incluido en M y M está incluido en E es que E y M son lo mismo están identificados E se identifica con M de la identificación de lo absoluto con la conciencia y aquí cita a Fichte y a Hegel estos son los que esto es el individuo de Merman la identificación entre E y M frente a esto nos redefinimos nosotros frente a esta identificación que es una versión de moderna de la iglesia católica medieval y E ya no podrá equipararse a lo que correspondía al espíritu santo cristiano a la vez que están identificando E y M esto es la filosofía trascendental de Manas principalmente Fichte el yo absoluto de Fichte el yo absoluto es E el yo absoluto está por encima del no yo que es la materia y Hegel el espíritu se va desarrollando hasta el espíritu absoluto absoluto donde tú y todas las inconmensualidades esto es lo que ocurre aquí sin embargo dice bueno y por qué tuvo lugar esa subversión materialista que puso a E debajo de M por qué no se consolidó la tendencia inicial continuada de la cristiana como vio Hegel claro Hegel vio que realmente Lutero es el que sería Hegel se considera Luterano es el que sigue con este espiritualismo cristiano dirigida a identificar a identificar y no a subordinar E con M ¿por qué ocurrió esto? dice la consulación ¿por qué? pues dice por una respuesta por el mundo porque cambia el mundo porque cambia el mundo y entonces los planos los planos del mundo no pueden ser ajenos a eso y dice por una cuestión mundana no académica no sale de la cabeza de nadie sino que lo que hacen los filósofos es hacer un plano de lo que está ocurriendo allí lo que tienen delante de sus ojos y sobre todo enfundiendo los conflictos ya decimos del combate la consolidación de los 5-7 estados verdaderamente universales fue la variable independiente del destronamiento de la iglesia romana como clave de bóveda de todo el sistema milenario de la edad media el dogma de la unidad del Espíritu Santo que del Padre y del Hijo procede la unidad del Espíritu Santo de toda la humanidad esto lo ve Francisco Suárez en su defensa fideí los estados son ahora el conducto por donde sopla el Espíritu Santo los 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 imperios universales que se disputan esta la unidad del mundo como sigue ahora mismo Estados Unidos y China estos imperios universales ya son múltiples y entonces lo que hacen es destruir esta unidad del Espíritu Santo esta continuidad entre el mundo y Dios entonces en el siglo XVIII y XIX se traduce se fractura perdón el complejo ciencia-filosofía la ciencia y la filosofía que siempre están unidas a partir del siglo XVIII y XIX se fracturan y pasa una cosa es la filosofía y otra cosa es la ciencia precisamente con la ciencia moderna Newton y adelante y dice por la floración por la floración de las ciencias mecánica astronomía termodinámica y la consolidación de sistemas filosóficos como alternativas a la escolástica esto lleva a un replique de religión en orden a reinterpretar reinterpretar los dogmas la Biblia que es por donde hablaba E que era la cúpula ideológica personal de todo la Biblia la palabra de Dios los dogmas como alegorías los dogmas dejan de ser la realidad de lo que ha pasado y de lo que es el mundo el plano del mundo y pasan a entenderse como alegorías y ya no literalmente y esto es lo que entonces Adán y Eva ¿son el principio de la humanidad? no porque es imposible no sé qué entonces ¿qué es? pues cuando aparece el Homo Sapiens la creación en los seis días no eso no entonces ¿qué es? una alegoría del Big Bang el padre de Demetri el Big Bang entonces empieza a hacer una interpretación alegórica de la Biblia porque la Biblia queda falseada completamente con el descubrimiento de América resulta que los evangelistas tienen que ir a todas las gentes a comunicarles la buena nueva al Espíritu Santo y resulta que se dejan a América completamente porque no sabían ni que existía entonces cuando América realmente es el destronamiento de la Iglesia Católica y del Espíritu Santo esa gente está ahí 15 siglos sin saber nada de Dios y entonces empiezan a hacerse la hipótesis de que si Santo Tomé llegó pero luego desapareció o se olvidó etcétera etcétera o sea todo esto que llevamos investigando un montón de años bueno pues entonces el Espíritu Santo ¿cómo funciona entonces? ¿cómo funciona este destronamiento de este Espíritu que era la unión entre el Padre y el Hijo y lo demás y la Iglesia la Iglesia pues el Espíritu Santo es el que da los dones del Espíritu los dones del Espíritu estas llamitas que les dan los evangelistas del don de lenguas por ejemplo es el dador de gracias es el que inspira a la Iglesia para gobernar el mundo el Espíritu Santo es el amor sustancial infinito entre el Padre y el Hijo el Espíritu Santo es el que cubre a la Virgen María esto que decía Carlos de que se conservan las ángeles una pluma del arcángel es el que cubre a la Virgen María el Espíritu Santo es que en forma de paloma es el que aparece en el bautismo de Cristo por Juan el Bautista Cristo se bautiza y en ese bautizo aparece el Espíritu Santo que cuando se dice el Espíritu entró en él es el Espíritu Santo no es un demonio es el Espíritu Santo bueno en realidad serían demonios porque allí todo el mundo creía en demonios pero bueno esto es lo que nos interesa a nosotros es la versión oficial de la Iglesia del dogma no la versión histórica que esto pues está muy discutible el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que entrega a los evangelistas el Espíritu en la resurrección de Cristo es la unidad espiritual de todos los hombres que es la fiesta de Pentecostés la fiesta de Pentecostés es la tercera fiesta más importante del cristianismo la primera es el nacimiento de Cristo la segunda la resurrección y la tercera Pentecostés que es el Espíritu Santo ¿por qué? porque es la unión de todos los hombres a través de la Iglesia a través de la Iglesia y bien pues esto es el poder de actuar en Marcos 13.11 el poder para actuar el principio activo etcétera es el principio vital es la inhabitación del Espíritu Santo en la relación con Dios la inhabitación del Espíritu Santo esto lo dice muy bien San Agustín en la Ciudad de Dios dice San Agustín como el hombre es imagen de Dios pues en nosotros hay la idea de Dios que son tres personas y dice San Agustín la primera de estas tres verdades es que soy dice San Agustín soy que luego lo traduce Descartes por pienso y luego existo dice soy y dice San Agustín dice y denme de lado las objeciones de los escépticos porque para para ser para negar que soy tengo que ser entonces soy es la primera verdad que es el padre dice pero no solo eso dice San Agustín sino que sé que soy que es el hijo sé que soy el conocimiento igual que es verdad que soy es verdad que sé que soy que esta es la tesis de Descartes que es que es la primera verdad pienso luego existo la primera verdad la noxología pero añade San Agustín una cosa que no tiene Descartes bueno Descartes necesita a Dios porque si no no puede unirse a su propio cuerpo Descartes necesita a Dios que exista Dios para unirse a su cuerpo y darse el colmo pero en San Agustín sin embargo hay la tercera verdad que es el Espíritu Santo que es que dice dice San Agustín soy sé que soy y amo ese ser y ese conocer el Espíritu Santo es ese amor que une las dos verdades primeras el seguir conocer es decir al padre y al hijo luego para que se vea la continuidad entre el idealismo el idealismo que sale de Descartes y llega a toda Alemania y todo este asunto con el cristianismo total es el mismo pero claro pero si nosotros nos redefinimos frente al idealismo por más nos redefiniremos frente a la escolástica bueno pues este es el asunto y luego este Espíritu Santo y estas tres estas tres ideas esas tres personas pues pues se van a entender en procesión las procesiones de la Santa procesión del propio mundo hacia Dios que esta es la fe la fe de lo que dice la fe del carbonero que es un despliegue dice que ¿y qué fe tienes tú? dice que es la Trinidad pues se plegó el sallo y entonces lo desplegó entonces ese despliegue de Dios esa es la la historia ¿no? que es una totalidad atributiva lo de los nombres de Cristo los nombres de Cristo de Floris de León que en realidad es la tesis de Hegel luego este desenvolvimiento de estas fenomenologías del Espíritu muy parecido a todo bueno ¿dónde vuelvo a explicar bueno esta idea de inversión de E como cúpula de la antología a M como cúpula de la antología en el mapa como institución de lo imposible ¿cuándo? pues cuando cuando bueno no sé si me estoy apartando cuando bueno habla de que el punto de vista del materialismo es cóncavo no convexo referido al mapa del mundo dice bueno bueno primero observa lo que ya hemos leído antes que M es una idea conónima que es oscura no perdón que M está dentro de las ideas conónimas oscuras y confusas M oscuras y confusas lisológico-objetivas entonces cita la idea de ser la idea de sujeto pero también la idea de materia M es una idea que no podemos apoyarnos en ella en este caso si no es dentro de una estromática con el resto de ideas que son principalmente vinculadas al mundo a M entonces dice que no se trataba simplemente de cambiar el lenguaje heredado que es lo que hace el idealismo creo yo no se trata de cambiar el lenguaje heredado sino de triturar las ideas asociadas a tal lenguaje por ejemplo el sistema tradicional de las tres ideas de la antología metafísica tradicional la escolástica en Santo Tomás luego Edda Bacon luego Wolf luego Kant manteniendo siempre la conexión con la tradición esto es obligado esto es obligado porque si no pierdes el enemigo pierdes la antítesis la conexión con la tradición es completamente obligada pero no te puedes confundir porque si no se acabó estas redefiniciones tan solo diremos que el mapa antológico algebraico que contiene las ideas claves isológicas del materialismo está orientado desde la perspectiva de su núcleo este es el cambio no lo vemos desde Dios sino lo vemos desde su núcleo desde el núcleo que es MI M1 M2 M3 que aparece flanqueada por M a la izquierda y por E a la derecha ¿de acuerdo? la idea de mundo antrópico está considerada desde una perspectiva cóncava a diferencia de la perspectiva convexa que es metafísica la perspectiva convexa bueno lo explico lo explica bueno las representaciones de las relaciones entre Dios y el mundo de la tradición medieval y moderna la iconografía lo muestra como un pantocrator que tiene el libro de la Biblia el libro del mundo que da leer a los hombres o la esfera y entonces ¿de dónde se ve la esfera? el mundo MI se ve desde Dios se ve desde la parte convexa desde fuera del mundo dice no la inversión es que hay que ver el mundo desde dentro y desde dentro se ve lo que hay fuera no desde fuera lo que hay dentro esta es la inversión que de E por M dice entonces se trata de sustituir la perspectiva misma desde la cual se nos conforma la idea del mundo entonces es el pantocrator el pantocrator entiende las relaciones positivas entre Dios omnipotente en la figura de Cristo y el mundo mirándolo desde fuera de él en su convexidad los siglos medievales el pantocrator sostiene un libro que ofrece a leer es lo que decía el siglo XV a partir del siglo XV Dios comienza a tomar en sus manos la misma esfera cósmica especialmente referida a las cosas políticas el pantocrator comienza a verse como Cristo Rey entonces el tema es este sobre todo la idea de esta conexión a través de la iglesia católica de E del Dios de Cristo y el mundo y la iglesia ese es Abelio por eso Abelio por eso Abelio fue apartado de las domas de la iglesia porque era una unión demasiado vinculada a la iglesia católica el sabellanismo que es que Dios es idéntico al Hijo y el Espíritu Santo que actúa en la iglesia etcétera y bueno Hegel viene por aquí la lógica de Hegel viene a ser el padre y luego la naturaleza y el espíritu estos asuntos bueno pues entonces el problema lo más importante son los referentes quiero decir los referentes si los referentes es que no sabemos de lo que hablamos y entonces dice bueno lo importante en la sustitución de la perspectiva convenza por la perspectiva cóncava o si se prefiere como un cambio de la visión del mundo desde una perspectiva semántica el cambio de la perspectiva semántica en la que se han segregado los sujetos operatorios por una perspectiva pragmática que es la parte cóncava en la que es imprescindible la referencia a los sujetos operatorios eso es el materialismo y ese es el primer principio antrópico del materialismo la referencia a los sujetos operatorios esto es fundamental y si no se entiende el mundo no se entiende nada ni la técnica ni la ciencia ni nada absolutamente nada la referencia a los sujetos operatorios son las operaciones de los sujetos la clave de todos estos procesos y de lo demás y entonces dice desde dentro de la esfera desde dentro cóncava es de donde postulamos la realidad de N este es el asunto bien entonces en el mapa del espacio antropológico se pretende hacer la crítica con pretensiones de crítica tritura a la hora de los mapas del mundo convexos hay que triturar estos mapas es decir estos mapas antológicos medievales que se ven desde fuera de la tradición antoteológica heredada y de esa visión del mundo físico desde una perspectiva convexa la del pantocrato esto lo que hay que eliminar esto lo que hay que triturar considerada como absurda desde el momento en que el mundo carece de entorno este es el asunto bueno entonces la referencia de las operaciones es aquí la clave la referencia de las operaciones de los sujetos antrópicos que están dentro del mundo y que operan con el mundo y de la que salen los demás las configuraciones y donde salen las inconmensuridades y en estas operaciones no hay inconmensuridades que valgan ni nada de nada pues yo lo he visto en bueno cuando se refiere a la crítica a la idea de la axiomática aristotélica los axiomas aristotélicos no son científicos dice Aristóteles porque cada categoría tiene una serie de axiomas pero esos axiomas no son deducibles son el principio de la deducción de las tesis o de las conclusiones entonces dice Aristóteles los axiomas no son científicos y de donde se vienen los axiomas de cada ciencia dice Aristóteles de la intuición del mundo es el entendimiento agente el que abstrae del mundo la forma y a partir de esos axiomas de esas formas deduce científicamente una serie de conclusiones entonces dice Aristóteles no pueden esos axiomas no pueden ser científicos porque entonces esos axiomas dependerían de las conclusiones y había un círculo vicioso entonces esos axiomas tienen que venir directamente del mundo pues dice bueno pues no esos axiomas no existen esos axiomas vienen de las categorías técnicas de las categorías técnicas de las operaciones con el mundo de las operaciones pragmáticas físicas corpóreas de ahí se generan una serie de normativas técnicas de donde vienen luego esos axiomas de las ciencias entonces allá hay un círculo vicioso esto es lo mismo diríamos de los planteamientos platónicos la caverna donde están los sujetos viendo allí aquellas imágenes que están los sujetos atados en la caverna eso no existe en la caverna están los sujetos operando entonces claro cuando dice Platón el regreso es a las ideas hay que regresar a las ideas pero claro para regresar primero tienes que haber venido es decir si nosotros queremos regresar a nuestra casa el domingo es porque hemos venido a Salamanca es decir no puede haber regresos sin un progreso anterior tú no puedes regresar a un sitio si no has ido antes ¿no? entonces esto lo dice bueno en la idea de progreso esto es la primera además la primera de las lecciones entonces por eso niega los regresos al infinito al infinito no puedes regresar al infinito porque nunca llegas bueno entonces el asunto es que en la caverna entonces la caverna si ya hacemos regresos a las ideas a los conceptos Platón para luego hacer un progreso desde las ideas y los conceptos otra vez a la caverna es porque ha habido progresos anteriores técnicos es porque has estado operando dentro de la caverna quiero decir ¿por qué? porque si no te pasa como a Platón que sustantiva las ideas las sustantivas las considera eternas porque no se puede hacer claro entonces el mito de la mente psicosis y de que si el alma primero las ha encontrado ha visto las ideas y luego ha caído en un cuerpo estas cosas que dice Platón que son mitos para explicar esto que no puede explicar pero nosotros sí nosotros sí podemos explicarlo que es que en la caverna estás operando y estás transformando la caverna y estás formando conceptos técnicos y estás ejerciendo este progreso y este regreso y los conceptos técnicos y luego ya puedes pasar a los científicos claro a las ideas a los conceptos y demás bueno entonces dos puntos más donde donde bueno se enfrenta a estas posiciones escolásticas en el presente pues esto ocurre para no irme del libro en la cuestión culibetal en el artículo 2 de la segunda cuestión culibetal que es el conflicto entre creencias y filosofía neumatología y teología y entonces ¿a quién va a discutir bueno? pues va a discutir a saber Zubiri ¿por qué? porque bueno ve en el hombre y dios de Zubiri la reformulación o sea la actualización de las tesis escolásticas ve en Zubiri también en Karl Rahner y en Tilar de Carden pero esta es una crítica a la idea de religación de Zubiri entonces ¿qué construye? ¿qué instrumental construye bueno para luchar contra para enfrentarse a esta idea? pues el construir el concepto de nematología nematología y entonces dice que la idea de nematología surge de la interacción entre las nebulosas de múltiples creencias entre una nebulosa de múltiples creencias sale una nematología que que moldean a los individuos que están dentro de esas múltiples creencias al coexistir en conflicto esas esas esos grupos de creencias esas nematologías están coexistiendo en conflicto entonces generan una nematología y entonces es donde señala a la racionalidad teológica la racionalidad teológica es la nematología que ordena sistematiza jerarquiza un montón de creencias de de todo esto entonces el análisis de las nebulosas de creencias religiosas correspondientes a la teología en torno a la iglesia romana pues tiene dos formas principales bueno tres una también Martín Ayer la teología preambular que es la filosofía prácticamente y la teología dogmática que es la que sale del misterio supraracional del mensaje de Dios y de la revelación y entonces dice bueno Dios en el mundo de Karl Rahner sería teología dogmática esto fideísta el fenómeno humano de Tirar de Carrín sería una nematología mixta de a los dos y el hombre y Dios de Saber Estubir sería una nematología preambular filosófica el hombre y Dios de Estubir es filosofía pura y dice bueno prototipo de nuestro siglo superponible a la creencia católica eso es lo que nos interesa es decir esta reactualización sin la cual los sujetos no pueden defender estas tesis estos sistemas que están funcionando constantemente digamos el marxismo y todo constantemente por todos los lados y hay que actualizarlas constantemente en los enfrentamientos entre unas partes y otras este es el asunto por eso digo que esto es lo normal y si no se está en esto pues a su casa entonces una ideología de orden estrictamente ligada entonces la ideología de Zubiri es una ideología del orden estrictamente ligada a la materia de donde brotará el espíritu sobrenatural formalizándose según su complejidad en niveles superiores pero indeterminados y sin decir cómo es decir hay una hay una complejidad de niveles superiores a partir de la materia que que no explica cómo Zubiri pero que el el la la abstracción que tiene estos estos tratamientos de Zubiri completamente filosóficos utilizando a Husser a Heide lo que sea pues es válida para todos dice bueno es válida para los científicos es válida para los técnicos es válida para la metafísica tradicional es válida entonces pues eso tiene éxito es una reactualización de todos estos asuntos y entonces el la religión lo que construye Zubiri es la idea de religión y por eso nos redefinimos nosotros porque es que bueno va a utilizar esta idea como armamento filosófico primero contra ella contra la religión metafísica y luego para generar para construir la idea de sentido de la vida entonces en estas polémicas es donde se construye el materialismo fásico por eso pongo énfasis en esto y entonces ¿qué es la religión para Zubiri? suponer que todos los seres humanos estamos vinculados a Dios en nuestro mismo ser que es una relación trascendental con el medio mediante la idea de poder este es el mediante la idea de poder que estamos vinculados todos con Dios en nuestro ser y entonces define la idea de religión como el apoderamiento que nos implanta en la realidad este paralógico apoderamiento Dios apodera de nosotros el apoderamiento que de mí me hace estar constitutivamente suelto frente a aquello mismo que de mí se ha apoderado estoy suelto frente a aquello que de mí se ha apoderado el apoderamiento acontece pues ligándonos al poder de lo real para ser relativamente absolutos claro esto se superpone desbordándola a la causa creadora que pone en la existencia a la criatura finita como sustancia ese apoderamiento es prácticamente lo mismo que esta creación continua una sustancia dependiente del gran poder el gran poder Jesús que lo sostiene como otro bueno pues aquí lo que para demostrar que esto es una esto es una construcción semántica como otra cualquiera que no tiene más alcance que esto bueno pone al lado pone por un lado de Zubiri y por otro lado la otra documentación donde este apoderamiento lo pone bueno con una causalidad circular que donde un anverso se transforma en un reverso y el reverso en el el anverso reverso para la globalización del mundo del mundo entero que se produce un envolvimiento del anverso por el reverso esto se confunde en la criatura de Dios infinito y infinito etc esto es un reverso captado por el nous entonces esto lo llama obverso es decir hace una construcción sintáctica para que se vea que lo de Zubiri pues no es más que una construcción sintáctica ahora como semántica se enfrenta a Zubiri en la relegación quinta que se titula relegación y religión y aquí es donde construye la idea de sentido de la vida a partir de la crítica de esta relegación absoluta de Zubiri para que se vea como estos enfrentamientos y estos combates son la clave de la redefinición y si no y si no atacamos a esto a lo que está afuera pues entonces aquí al final nos consumimos unos con otros la filosofía de la religión la creencia en un Dios trascendente que ha hecho el hombre y semejanza puede coexistir en el caso de Zubiri puede coexistir con un hombre ateo divinizado jugando a dos bandas a la banda del idealismo trascendental el hombre ateo divinizado Hegel la divinización y la idea de un Dios trascendente etcétera etcétera la naturaleza humana está abierta a la presencia del poder divino a través de Cristo bueno entonces el asunto es ¿cómo es posible pregunta? bueno que el fundamento absoluto de Dios esté sin absorberlo sin titularlo sin desdibujarlo sin absorberlo determinando a un ser que está constituyéndose como una realidad finita este es el problema ¿cómo algún finito va a absorber a un ser que es finito sin diluirlo sin desdefinirlo? pues dice pues de ningún modo a nuestro juicio no es posible de ningún modo la transcendentalidad de inherencia del accidente a la sustancia del accidente a la sustancia lo de Suárez inherencia del accidente a la sustancia es lo más parecido a la relegación metafísica trascendental la relación dialéctica de un ser finito que se hace infinito como definición de Dios hace a Cusa Nicolás de Cusa preso de mala fe ¿por qué Nicolás de Cusa es mala fe? la filosofía de Nicolás de Cusa pues porque precisamente lo que sostiene es esto que el hombre está que Dios es el infinito coincidencia opositorum donde todas las oposiciones coinciden donde todas las inconmensuridades van esta es la tesis de Nicolás de Cusa Dios entonces ahí dice Cusa hay tres niveles de conocimiento el nivel de conocimiento matemático que es que conozco las cosas como son pero por el principio de identidad lógico el principio de identidad de Aristóteles el principio de tercio excluso o entre la verdad y la falsedad no hay tercio excluso no hay otro tercio no hay otra alternativa o es verdad o es falso ahora dice Cusa dice pero también conocemos las contradicciones y los opuestos por ejemplo entre la diagonal y el cuadrado conocemos las inconmensuridades sí pero el verdadero conocimiento está en Dios y en Dios las inconmensuridades desaparecen las oposiciones desaparecen las contradicciones desaparecen en Dios y ese es el verdadero conocimiento entonces ¿por qué nosotros tenemos docta ignorancia? tenemos docta porque conocemos las contradicciones pero es ignorancia porque no podemos resolverlas solo Dios lo puede resolver en su conocimiento infinito entonces esto es falsa conciencia dice bueno está 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 de falsa conciencia mala fe no peor que falsa conciencia es mala fe entonces dice bueno del mismo modo no puede haber apoderamiento de lo infinito en lo finito pues al absorberlo lo anegaría en lo infinito además prueba demasiado pues todo en te finito estaría religado no habría especificidad ninguna no habría posibilidad de diferenciación especificación de unas religaciones y otras estaría todo anegado en este infinito que constituya cada criatura bien no sé si entonces a partir de ahí construye bueno la religación positiva la religación positiva es la que va a dar lugar la idea de sentido de la vida las cuatro figuras del sentido de la vida entonces ¿cómo construye bueno la idea de sentido de la vida? esto del libro este pues 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 a partir de la crítica la idea de religación de esta de esta redefinición de la escolástica en el siglo XX que es Xavier Zubiri y entonces aquí pues ya hemos comentado más veces y ahí ha aludido también José Chihuandes que es que hay que rectificar este radio infinito con el infinito no hay religación que valga hay que rectificarlo y entonces la religación siempre es con entes finitos siempre si no, no hay posibilidad de religación ninguna religación significa un ente un conjunto de entes que quedan religados respecto de algo que le da sentido que le ordena que le da sentido etcétera entonces esta religación adquiere cuatro modulaciones en función de los ejes no seológicos o sea los ejes antropológicos y entonces la primera religación como ya hemos hablado de esto no vamos a hablar que es la religación a las herramientas o a los útiles que es en el eje radial la primera forma de religación y entonces con esto utiliza con esto bueno le permite hacer una clasificación de las teorías sobre la religión con estos cuatro modos de religación positivas positivas trascendentales porque trascienden las categorías trascendental positivo no trascendental metafísico al estilo jantiano que te da con el número no suponemos esa trascendental la trascendental siempre es positiva entre las partes del mundo o E cuando totaliza el mundo voy entonces el viene entonces es esto ¿no? entonces el primer una teoría de religión desde el primer la forma de religión es la del arte me atendré tan solo a la región de la cultura objetiva que puede ser denominada arte cultura objetiva porque la cultura subjetiva es circular cultura objetiva ya es radial porque en el arte es aquella región de la cultura objetiva que con más frecuencia ha sido puesta en conexión con los valores religiosos divinos o diabólicos esto ha sido puesta en conexión esta es la conexión entre la cultura como arte y religión no se establece inmediatamente sino a través de los valores estéticos no se produce inmediatamente sino es a través de los valores estéticos la conexión del arte y la religión dicen el romanticismo lo que he dicho antes es el arte donde pueden ponerse las verdaderas virtualidades religiosas de los valores estéticos el arte como liberación de la naturaleza como liberación del infinito o de la vida espiritual bueno pues esta identificación con el arte desde el punto de vista religioso de lo luminoso con lo radial yo lo he visto en la iglesia católica precisamente a partir del concilio vaticano segundo cuando se produce este ayornamiento esta pérdida de posiciones de la iglesia respecto del cantismo sobre todo respecto del idealismo trascendental que es Pablo VI y luego con Pablo II Pablo VI tiene la identidad entre E y M que para la iglesia es lo que está ocurriendo y está desdibujando la iglesia y está y está eso es la protestarización por así decir bueno pues Pablo VI tiene una homilía a los artistas una misa y entonces aquí dice esto esta tesis de la iglesia vuestro arte consiste precisamente en recoger del cielo del espíritu sus tesoros y revestirlos de palabras de colores y de formas hacer coincidir el sacerdote con el arte de Juan Pablo II carta a los artistas a los que con apasionada entrega buscan nuevas epifanías de la belleza para ofrecerlas al mundo epifanías es pues esto las manifestaciones de Dios de lo divino el artista divino etcétera etcétera el arte como misterio toda forma auténtica del arte es a su modo una vía de acceso a la realidad más profunda del hombre y del mundo esas tesis esas son las tesis de la iglesia medieval en su ayornamiento con la filosofía alemana termino fin fin entonces dice el arte pues entonces termina termina la carta a los artistas de Juan Pablo II este que vuestro arte contribuye a la consolidación de una auténtica belleza que casi como un destello del espíritu de Dios transfigure la materia abriendo las almas al sentido del eterno transfigurar es lo que le pasó a Cristo cuando pasó de humano a sustancia gloriosa esta transfiguración bueno pues entonces nada te acabamos aquí la clave son estos enfrentamientos y en estos enfrentamientos es donde te defines y te redefines constantemente en función de todos estos asuntos entonces estos sistemas pues están constantemente en polémica y entonces por eso muchas veces se confunden unas con otras sobre todo en el sistema de material filosófico donde tenemos que poner las antítesis al lado de nuestras tesis si no ponemos la antítesis no sabemos respecto de qué nos definimos entonces eso obliga a responder constantemente las tesis del enemigo y que dé lugar a confusiones entonces lo que ocurre es que muchas veces pues se incluyen tesis opuestas a las tesis propias de este estroma del material filosófico que apreció su númbrulo y entonces estas tesis ajenas pues operan como el huevo del cuco que van expulsando las tesis sanas o las tesis activas y potentes entonces aquí el problema yo creo que es que estas tesis pues han ido a caer en un nido subi generis que es el nido del basilisco muchas gracias aplausos 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 aplausos